El Gobierno Nacional a través de la ANDE da un paso más para la soberanía energética paraguaya desde la Itaipú Binacional. Con el inicio de la ejecución de las obras para la construcción de la subestación Iguazú en 500 KB y de 53 kilómetros de líneas de transmisión en 500 KB en doble terna para la interconexión de la subestación margen derecha de Itaipú con la futura subestación Iguazú, con lo cual disponibilizaremos la totalidad de la potencia de Itaipú correspondiente al Paraguay. Las obras distribuidas en dos lotes incluyen la construcción de la subestación Iguazú en 500 barra 220 barra 23 KB. Con equipos en una tecnología y configuración que otorgan mayor flexibilidad y confiabilidad a las instalaciones en todos los niveles de tensión. Comprende además la instalación y puesta en servicio de dos bancos de autotransformadores de 500 barra 220 barra 23 KB de 600 MVA totalizando 1200 MVA de potencia y otro transformador 220 barra 23 KB de 80 MVA de potencia. Asimismo para la interconexión de la futura subestación se construirá una nueva línea de transmisión en 500 KB en doble terna desde la subestación margen derecha hasta la futura subestación y adecuación de las líneas de 220 KB existentes en su trayectoria de recorrido. El proyecto incluye además el seccionamiento de la línea de transmisión en 220 KB kilómetro 30 Coronel Oviedo, así como adecuaciones en las líneas de 220 KB margen derecha Itaipú-Itacurí y línea de 66 KB margen derecha Itaipú-Hernandarias. Estas obras forman parte del programa de fortalecimiento de transmisión del sistema interconectado nacional financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y serán ejecutadas en un plazo de 26 meses por el consorcio Siemens-Rieder-Iguazú-500KB para el lote 1 y CIE-SA para el lote 2, adjudicadas por la licitación pública internacional número 1542-2019. Esta obra de gran envergadura contribuirá con la reactivación económica del país, principalmente en la región este, otorgando trabajo directo a aproximadamente 1.200 compatriotas de la zona y a su vez acompañará el desarrollo energético e industrial con la disponibilidad de mayor potencia y energía para la instalación de futuras industrias en el territorio nacional. Ande, energía para el desarrollo. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente.